Gracias amigos, vamos a acercar nuestro último Tuna Acá sí estamos, vamos a hacer Tuna, mira Como pueden ver, aquí está, como parece fuera en un mes de noviembre, mira esta Tuna Mira, ve como es el Señor Todopoderoso, mira para acá, pueden ver Aquí, mira, ahí en otro lugar, mira Wow, Tuna, y acá está floreando, mire Se va Despacio, porque acá hay espina Qué impresionante este Tuna, pero, yo sé que adentro está bueno, por encima tiene unas hereditas Wow Mira, mire, aquí han cosechado bastante Tuna Cuidado Mira, por acá Tuna, uy, mira como dicen que en este tiempo ya no hay Tuna Bueno, en ciertas zonas nomás Mira esta zona, cómo impresionante Este lugar es un poco también, un poco de altura de provincia de Huanguanta Mira, pero vamos a cosechar, vamos a cosechar Espina, espina Este tono a mí me gusta más, bastante Tuna Uy, uy, más allá, más allá Ajá ¿Por qué? Uy, espina cantidad Wow, mire A ver, sáquenlo, sáquenlo, mire Pero está de calor, hermano, esto No, eso es tan calosazo, eso vamos a cosechar por mañana o más temprano para... Desayuno Desayuno Porque ahorita no... Mira, acá también está consumiendo ¡Ay, la patona! Está consumiendo Satuna, mira Ay, es... ¡Ay, no! Ay, choqué con la tela de la araña Ahí está la patona Mira, está saboreando Satuna, mira, eh Pero hay que dejarle, no hay que molestarle Claro Tenemos otro Cuidado, cuidado Ufff Wow Está malogrado ¿Sí, no? Sí, atrás está Y eso lo comió esa paloma, lo que dicen también Ufff Mira Ahí está, ahí está Acá está bueno esto, esto A ver Está bien, está Uy, Dios mío, tiene bastantes espinas Mira Mira Ahí está Pero ahí está, adentro está sanito con la ajuste más arriba Uy Está sanito aquí Uy, qué pena Mira Otro acá tenemos A ver, todo lo que pueda limpiar Uy, mira Si se dan cuenta o ven Bota bastante espinas Mira, ve Delicioso Tuna Oye, ya me entró Ya, mira Ah, mire, mire, mire Uy, mire, mire Ahí, 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 ahí Empocas el dedo, mire Ay Ya ni por qué se salió La espina Ay, no Esa espina duele Cuando se te queda en la mano Ya después sacamos Ahí está, sí, está bien Mira Ahí está Ahí está, mire Mira ¿Cómo está la espina? Mira Uy, mire, ahí está A ver, hermano, enfoca su mano, mira Mira ahí Ahí está, ven Ay, no, qué feo Eso duele y molesta Más que doler, molesta Sí Pero Seguimos cosechando Seguimos cosechando Entonces no nos va Detener Porque estamos En el momento de cosechar En el momento de cosechar En el momento de cosechar Riquísimo tuna Eso también ya está, creo A ver A ver Sí Uy Mira Mira, esa espina está tratando de sacarme Wow, mira Allí está, mire Ahí está ya Ahí está, ya está A ver, vas a tocar Calientito Sí Está caliente Mira Este rojito está Están como heridas La mayoría, ¿no? A ver Este está bien Cuidado Cuidado, no te va a alcanzar la espina Ay, no digas, wey Uy, ese sí tiene más Qué bárbaro Ojo, te puede entrar hasta en el ojo En la ropa Y de la ropa, wow Ya me entró hasta ropa, creo Miren, miren No nos podemos acercar Porque de verdad Es molestoso esa espina A ver Sí Para acá otro, a ver No, ahí tiene tres tonos Ya es suficiente, creo que para nosotros Ya vamos a cosechar más Después venimos a recoger En la sombra, pero hermano Ajá Ya, ahí dejamos después venir a recoger acá Seguimos, seguimos, seguimos No corremos porque no hemos venido Preparados para correr Uy, ¿a qué crees? Ahí está, ahí está ¿Cómo más se pasa por acá? No, porque nos va a Poner la duda Espina, cantidad Ya hermano, apúrese porque de verdad Va a terminar todo lleno de espina Uy, hasta mosquitos están aquí Uy, no En el suelo Y aquí no más podemos ver Porque La espina está justamente en el aire No hemos traído la ¿Cómo se llama hermano eso? Pañador de tuna ¿Cómo se llama? Payana Ahí está la payana Payana no hemos traído Y aparte de la payana Hay otra Otro cosechador también De tuna Que no te lo saca así Como está sacando así No lo saca con todo este El topito, la tapita dice Porque no tenemos espina Ya veníamos otro día Claro Hoy estamos en nuestro Casi último día Último día de retorno a la capital Exacto Volvamos por acá Mira que han hecho de espán Que de maíz, ¿no? Y ha quedado aquí En sombra Recomendaciones Nunca Estar cerca Cuando limpian la tuna Uy Ya ahí terminamos, ¿eh? Sí, por favor Para que se puedan enfriar las tunas A ver si podemos probar Listo Así es, bueno Bueno amigos, eso ya ha sido todo por hoy día Por hoy se estamos cosechando A considerar nuestra peseta payana Porque La espina que te cae es peligrosa Sí Entonces no puedes acercar mucho Que te cae en el ojo Es muy irritante para los ojos también Molesto Entonces otro día estamos retornando Preparado con nuestro payana todo Si es que Si es que Si estamos aquí en este lugar Claro Gracias amigo Gracias a todos por eso Deseas por todo y Por esta tarde que estamos en este lugar Bendiciones a cada uno de ustedes Gracias